Supuestamente no hay que hacer asfalto como para que soporte también altas temperaturas y... Bueno, no, pero no, lo que pasa es que es un suelo muy particular, este... Ya lo dijo el... No hay distintos tratamientos para... Lo dijo el ingeniero... Para los diferentes tipos de suelos... Boñano. Lo dijo Boñano, sí. Sí, sí. Pero bueno, este, qué sé yo. Capaz que este es un suelo particular, es una situación que se da... Temperatura, suelo, una mezcla. Claro. Chajerí es un suelo muy particular. Esto no pasa en Córdoba. ¿No pasa en Córdoba esto? Absolutamente. Mirá que yo he hecho... Ah, he hecho obras ustedes allá en Córdoba, en Córdoba, he hecho pavimento. Sí, en pleno Cerro Uriétorco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde es eso? Boca, Boca, no, hace el camino al cuadrado. El camino al cuadrado que te va a ir por la falda, que te va a cosquín. Ah, ese, sí, no sabía que se llamaba así. Camino al cuadrado. Te recorre todo el base ahí de Punilla. Sí. No, el base... Que tiene muchas curvas. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, no, ese capaz que... ¿Qué pasa por aquí? No, ese otro. Yo camino al cuadrado. Ajá. Conocí, muy conocido. Bueno, ahí estuve trabajando yo. Ahí estuviste trabajando. Sí, fíjate, ni una sola fisura. ¿Ni una sola fisura? Ni una sola explosión, ni una sola fisura, y trabajando con explosivos para levantar parte de los cerros, para levantar parte, hace un movimiento ahí de parte de lo que son la cordillera, los cerros, no la cordillera. La sierras, sí. La sierras, sí. Y ni una sola fisura. Por eso te digo que esto tiene que ver con una situación particular del suelo de esta zona, la provincia de Tres Ríos. Ah, mirá vos, no sabía, pensé que... y específicamente acá, en Chajarí, no pasa eso en Villa del Rosario, o en Santa Ana, o en otros lados. Eso pasa exclusivamente en Chajarí, mirá vos, qué particular. Sí, sí pasa exclusivamente acá, y bueno, con respecto a otras obras también que me ha tocado intervenir, en una fisura, pero no fue, digamos, una obra en la que yo estuve participando, sino que una obra que tiene sus años. Ajá. Pero sí estuve participando, digamos, como ingeniero, en la reparación, sí, de lo que es el Dique San Roque. ¿El Dique San Roque o el embudo ahí? El embudo, el embudo, sí, que sí. Ah, el embudo del Dique San Roque. El embudo del Dique San Roque. ¿Qué tenía el embudo? Se había... Se había torado con una heladera. ¿Con qué? Se había caído... ¿Tilaron una heladera o capaz que cayó de algún camión? No, era una heladera de carnicero. ¿Casó de un camión que iba por...? No, no, no. ¿La tiraron? O sea, había una embarcación que hicieron hacer unos guasos ahí para navegar. Pero no pueden irse hasta ahí. Una embarcación... Los guasos hicieron una embarcación con una heladera de carnicero, hicieron un bote, se largaron para lo que es el Dique. Por el lago, ajá. Le pusieron un motorcito y se fueron. Y se fueron, se fueron, había crecido. En un momento los guasos, bueno, se tiran porque se iban, se iban para el embudo del Dique. Se iban para el embudo del Dique y bueno, cayó en el embudo. ¿Y quedó ahí a otro lado? Cayó en el embudo y como cuando iba a salir, para el otro lado del Dique se hizo el tapón. Y se tapó, ¿no? ¿Habrá empezó a subir el lago? Se tapó, ¿no? Empezó a subir el lago, empezó a subir el lago. Estaba tapón ahí. Casi se inunda Carlos Paz. Un ingeniero acá y bueno, yo estaba cerca. ¿Habéis visto cuando gritan, médico, médico, médico? ¿Hay algún ingeniero por aquí? Claro, empezaron a gritar, un ingeniero, un ingeniero por acá. Yo justo estaba ahí en Punilla. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el barrio, estaba probando un ferne especial que hacen ahí este. Un fernecito que hacen que, no sabe lo que es. Está bien, pero eso es un dato al margen. Encima te lo hace un guaso que vive ahí en la sierra. Ah, en la sierra misma. Claro, estos guasos que son así tipo under hippie, viste, que lo hacen. Hay muchos hippies y por allá. Claro, sí, me han dado un mapa para llegar ahí este. Ah, bueno, ¿usted no sabía cómo llegar? Si no, te vas a hacer una especie de trekking ahí, así que bueno, imagínate. Ah, escalar. Dos días antes, dos días tuve que dejar de tomar ferne, cosas de estar con agua, agua, ahí pues subí la... La sierra. La sierra, sí, hasta llegar a la casa del guaso este. Ajá. Te muestra todo. Como un ermitaño ahí que... Sí, sí, te muestra una especie de ceremonio que hace, viste, como los chinos, sí, para tomar ferne. Ah. Es tremendo, es tremendo. Sí, te lo pica con un salamito, córdoba, pero sí, te hace lo que es. Ah, ¿pero haces todo completo? Es complejo. Es complejo. Vos te sentís ahí, parece que estás en otro planeta. En otro planeta. Después te sirve el ferne con la hierba, los arsitos de hierba, lo que es impresionante. Bueno, bueno. Yo no te puedo creer lo que es. Tranquilo. Y yo creo que me inspiró, pero después dale la solución, el tapo. Bueno, pero finalmente se logró sacar la heladera de carnicero de ahí del dique San Roque y todo, y el agua circuló con normalidad. Pudimos sacar la heladera, no hubo ningún problema, y hay una plaquita en el embudo. ¿Qué dice la plaquita? Gracias, ingeniero. Bueno, ya.